Bienvenidos a nuevo compañeros y esta vez quiero tocar un tema muy curioso. Yo creo que todos hemos experimentado esto de que nos topamos con algún culturista, con alguien con un buen físico o a veces alguno de ustedes que se siente más que otro por tener cierto tipo de físico. Normalmente pasa esto con los competidores. Yo creo que todos nos hemos topado con este competidor de que se siente más que tú, que te critica, que te insulta porque uy yo compito o yo esto o lo otro. Cuando hay que ser bien honestos. En el mundo real, el culturismo es simplemente un tipo en tanga, subido en tarima, flexionando los bíceps y otros hombres diciéndole te ves bien. Es la realidad del culturismo. Yo sé que lleva mucha disciplina, que lleva mucho detrás, pero ese es el deporte de los culturistas. Es el culturismo, pararte en tanga o en short a enseñar tu físico. Es un concurso de belleza. Llega un punto en que los culturistas, la mayoría, no todos, tienen un ego tan enorme que se burlan de otros deportes, que los hacen menos. Y yo les voy a hacer bien honesto. Yo prefiero miles de veces, millones de veces más, ser un Cristiano Ronaldo y verme así delgadito y lo que quieras, pero ser, como dicen en España, un crack del fútbol, hacer un Phil Heath, hacer un Jeremy Buendía. Simplemente por salud, simplemente cuánto gana Jeremy Buendía y cuánto gana Cristiano Ronaldo. O sea, y todavía hay culturistas que se burlan de los futbolistas por su físico. ¿Saben cuántas veces se han burlado de mi físico? Que llegan y que, uy, no traes nada, que es tú que el otro, que has usado esteroides y te ves así. De verdad, este tipo de personas, y espero no sean de estos ustedes, compañeros, que no creo, definen su vida, dejan, dejan que su persona se defina porque traen físico. ¿Y qué pasa cuando pierdes el físico? Porque lo he visto, muchos de estos entrenadores, ¿no? Que por ahí dicen, que luego así me dicen, ¿y tú quién eres para andar diciendo de este entrenamiento? Yo tengo una licenciatura, yo tengo estudios universitarios, que ya hablaré en un video de eso porque me lo preguntan mucho, sobre el tema. Eso me da la ventaja de cualquier bro que tiene conocimientos empíricos, pero bueno, ese es tema aparte. Yo he visto estos entrenadores que se sienten dioses, que se sienten, como decimos por aquí en México, cagados por Dios. ¿Por qué? Porque traen un físico musculoso, porque andan grandes, porque esto es lo otro. ¿Pero qué pasa cuando lo pierden? Porque curiosamente son gente que no tiene ni carajo de idea de cómo hacerlo, dejan de usar esteroides y pierden el físico por completo. ¿Qué pasa? Pierden por completo su identidad. ¿Quién eres ya sin esos bíceps? ¿Quién eres ya sin esas piernas? ¿Quién eres ya si no pesa 100 kilos? ¿Quién eres? ¿Qué te define? Compañeros, no se dejen influenciar por la negatividad. Porque miren, en especial en internet, se me hace curioso porque hay personas que ni siquiera son así en la vida real. En la vida real son personas muy, pues muy buenas personas. Pero internet saca lo peor de uno. ¿Por qué? Porque te puedes proteger del anonimato. Y dense cuenta de quiénes son los que siempre te van a criticar. Y no lo digo por mí, lo digo en general. Por esto, esto de siempre estar criticando y sintiendo superior porque vas al gimnasio. La gente que critica siempre es la que tiene menos. Siempre, en algún aspecto. Y muchas personas me han llegado a preguntar, no sé por qué me preguntan eso a mí. Oye, ¿y tú qué recomiendas para empezar un canal? Para que el pegue. Yo no me siento un canal conocido, la verdad. Pero me preguntan a mí a veces eso. ¿Cómo lidiar con la negatividad? ¿Cómo te aguantas las críticas? Miren, honestamente hablando, una persona critica solamente a quien tiene más. Esa es la realidad. No importa que sea siempre. Alguien que te va a criticar es porque quiere tener lo que tú tienes. No importa que sea, porque nunca en la vida vas a ver a alguien que critique a otra persona que tiene menos. Nunca ves a alguien que tiene mucho dinero criticar a alguien que tiene menos. Nunca ves a alguien con mejor físico andar y burlándose de los que no. Siempre son los que tienen menos. Siempre. Y es que es lo más chistoso que está demostrado ya hablando de la psicología, en la psiquiatría, que todo esto de que te critican, que te insultan es meramente envidia de algo o se están reflejando. Por eso, compañeros, primero a los que me preguntan luego cómo lidiar con la negatividad y todo esto, no le hagan caso. Y segundo, de verdad, si tienen esta tendencia a sentirse más que otros porque van al gimnasio, porque tienen un físico medio decente, sentirse más de verdad. Empezando por fuera del mundo del culturismo. Esos físicos no le gustan a nadie, a nadie. Oye, te vas al mundo real, hombres, por dar ejemplo, hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, es decir, el 95 por ciento de la población mundial te va a preferir un físico como el de Zac Efron en la película esta de Baywatch a un Jeremy Buendía. Miles de millones de veces más te van a preferir eso. Por eso, todas estas personas que tienen dismorfia corporal, que igual es un buen tema también para hablar en video, el problema de imagen, es eso, es un problema de imagen gravísimo. Y honestamente a veces no entiendo este razonamiento de quererte sentir más que otro porque tienes mejor físico. Eso es razón de presumir. Es igual de estúpido que el racismo hoy en día. O sea, ¿me presumes tu raza? O sea, como si tuviera mucho que presumir eso. Uy, nací de tal color, soy mejor que tú. Guau, cuidado, ¿no? No entiendo. No entiendo a veces esta mentalidad de que creer que solamente el gimnasio es bueno para la vida. Dime tú, persona que tiene mejor físico que todos nosotros, ¿de qué te sirve? Cuéntame, ¿de qué te sirve? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Quién eres? Y de verdad, ¿quieres hacer sentir menos a las personas? Un muy buen ejemplo. Estos que están hoy los mamados del gimnasio. Que se burlan de las personas con sobrepeso en el gimnasio. Que estas personas yo las aplaudo, yo las admiro. Porque saben que tienen un problema físico de salud. Porque una persona ya con ese tipo de sobrepeso, pues, es salud. Y ahí están en el gimnasio queriendo hacer algo al respecto. Y llega el típico idiota que se siente más porque tiene un físico más o menos. ¿De verdad? ¿Estás presumiendo eso? O sea, ¿y qué pasa si te lesionas? ¿Y qué pasa si por algo ya no vuelves a ir al gimnasio en tu vida? ¿Qué pasa si pierdes el peso que traes? ¿Qué pasa? ¿Ya no eres nadie? Porque estamos hablando en tus propias reglas. Estamos midiéndote como tú mides. Si eres mejor que alguien por el físico que tienes, en el momento que pierdas ese físico, porque sorpresa, sorpresa, el físico se pierde. En el momento que ya no lo tengas, eres nadie. Nadie. Y me da, no sé si es gracia o ya de plano es sentir lástima por personas así. Que se sienten más que otro por el mero físico. Y todos nos hemos enfrentado. Y no enfrentado. Hemos conocido una situación así. Hemos estado en una situación donde nos topamos con gente así. Yo, por ejemplo, todos los creadores de contenido, a cada rato nos enfrentamos a personas así. Yo me veo mejor que tú. Yo esto, yo lo otro. Y, ¿de qué te sirve? Tenemos también el problema de culturistas que yo me he dado algún que otro tope con culturistas que fueron alguien hace 30 años. Que se sienten más que porque fueron culturistas. Te digo, ustedes saben mi opinión sobre el culturismo. Una opinión propia. Mi opinión. Que yo sé el sacrificio que lleva. Pero como deporte es un chiste. A mí no me puedes comparar un deporte real. Dígase el americano, el fútbol, el básquetbol. A pararte en una tarima, en tanga, a flexionar el cuerpo. Ese es un concurso de belleza. Y hay gente que se cree más que tú porque ha ganado en eso. Y se van a ofender aquí muchos. Me da igual. Oféndanse. Es la realidad de su deporte. Es pararte en una tanga a que otro hombre te diga tú te ves mejor. Ese es el deporte. Ese es el culturismo. Y así, aún así, cuando lo analizas y es así de ridículo. Ojo, hago hincapié. No estoy criticando lo que se requiere hacer para llegar a ese estado físico. Yo estoy criticando la competencia como tal. Aún así, y así de ridículo que es la competencia siental. Se creen más que todos. Uy, no se diga los men's physique. Cuidado. Se sienten. Se sienten dioses. Cuando es eso. O sea, si lo analizas es ridículo. Y si le quitas a la persona el músculo. Simplemente, ¿qué hacen la mayoría de los competidores? Uy, no. Presumen su físico cuando están en su mejor momento. Que es que un par de semanas al año. Cuando es el resto del año que no se ven así. Se esconden. Desaparecen. No quieren que los veas. Tense cuenta el grado de... ¿Cuál es la palabra que buscó? El problema de autoestima tan enorme que hay ahí. Que solamente soy alguien si me veo bien. Pero en el momento que no me veo de tal forma. Se desaparecen. Ya. Dejan de importar. Compañeros, no dejen que un físico les diga quiénes son. Hay más en el planeta. En esta vida. Que simplemente estarte preocupando. Que si traes buen físico. Que si estás rayado. Que si estás esto. Que si estás lo otro. Hay más en este mundo. Hay más. Y créanme. Al 95 o más por ciento de la población mundial. No le interesa si has ganado una competencia. No le interesa si traes 100 kilos. Con 6 por ciento de grasa corporal. A nadie le interesa. Solamente a ti. Y a ti que quieres presumirle a otros. Y como que elevar tu ego. Gracias a ello. Es ridículo. Pero bueno. Solamente quería hablar al respecto de este tema. Espero no los haya aburrido. Y ya sé que muchos se van a ofender. Porque uy. Hablas del culturismo. Ya les dije. No critico al atleta como tal. Critico al deporte como tal. Que es un chiste. Ni siquiera se juzga bien. Y lo que les pagan es aún para reírse. Pero bueno. Voy a dejar aquí este video compañeros. Espero. No sé. Compártanme sus ideas sobre este tema. Y ya saben. Para contactarme. Mis redes sociales están abajito en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!